Buenas tardes. Continuamos con la sesión plenaria del Estado de la Ciudad para proponer y estudiar las diferentes propuestas de resolución. Todas las que han sido presentadas en tiempo y forma en secretaría cumplen los requisitos y han sido admitidas a trámite, todas y cada una de ellas. La fórmula de continuar este pleno va a ser la siguiente. En primer lugar, se defenderán las propuestas de resolución por cada uno de los portavoces de los diferentes grupos, comenzando ya con el sistema habitual de menor a mayor, durante un plazo de un tiempo de cinco minutos. Posteriormente, se procederá por el tiempo de un minuto y medio a la fijación de voto por cada uno de los portavoces respecto al resto de las propuestas de resolución, pasando posteriormente a su votación, igualmente por orden de menor a mayor, de forma conjunta cada una de las propuestas de cada grupo, pero en votación diferenciada. Pues vamos a iniciarlo. Primer grupo a intervenir sería Podemos Izquierda Unida y Alianza Verde con sus propuestas de resolución. Señora Pulido, desde su mesa cuando quiera. Gracias, ha sido la inercia. Buenas tardes a todas y todos. Pues bien, desde nuestro grupo municipal, desde Podemos Izquierda Unida y Alianza Verde, presentamos dos propuestas y una de ellas es para ayudas para mejorar la accesibilidad, conservación y eficiencia energética en todos los edificios residenciales de nuestra ciudad y la otra para la adquisición de 20 viviendas anuales, para la creación de un parque público de vivienda social y destinarlas en alquiler social. Respecto al tema de la accesibilidad y eficiencia energética, no cabe duda que nuestro municipio cuenta con un parque inmobiliario con ciertas deficiencias, teniendo en cuenta la antigüedad y los años de construcción de estos edificios en lo referente a la eficiencia energética y siendo necesario abordar esta situación mediante ayudas económicas y facilidad en trámites administrativos, proponemos ayudas para mejorar la conservación y eficiencia energética en los edificios residenciales de nuestra ciudad. Así pues, les proponemos doblar la partida presupuestaria y asegurar la ejecución de la misma destinada a garantizar la eficiencia energética en los edificios que lo necesiten para los próximos tres años. Y, por otro lado, en el tema de la adquisición de 20 viviendas anuales para la creación de un parque público de vivienda social y ser destinadas en alquiler social, podemos ver que la inactividad política en lo referente al tema de vivienda social por parte de este Gobierno hace que aquellas personas con menos recursos o más vulnerables tengan incluso que abandonar nuestro municipio porque no tenemos soluciones habitacionales y de emergencia social. Por ello, desde nuestro grupo municipal proponemos la adquisición de 20 viviendas anuales para la creación de un parque público de vivienda social y poder destinarlas también en alquiler social y destinar una partida presupuestaria para la adquisición de estas 20 viviendas anuales con destinatarios objetivos como serían soluciones habitacionales en casos de desahucios donde haya menores implicados en casos de violencia de género o personas en situación de extrema vulnerabilidad. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el grupo municipal Vox, señora Tejero. Sí, gracias. Pues nuestro grupo municipal había presentado tres propuestas de resolución, pero vamos a retirar dos. Me he ido con muy mal sabor de boca cuando me han llamado sensacionalista por hablar de la situación de los bomberos y vamos a retirar las dos que no tienen nada que ver con los bomberos. Creo que es lo suficientemente importante como para dedicarle el tiempo de antes y el de ahora a esta situación, con lo cual solo vamos a presentar la iniciativa que ahí está el Gobierno local a solucionar de modo inmediato la situación de los dos bomberos de Leganés en huelga de hambre desde hace más de 20 días. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir antes y lo único que quería es volver a reiterar que la situación es tan complicada que creo que si no se soluciona esto, que es un expediente administrativo en un acuerdo entre administraciones, creo que no seremos capaces de solucionar absolutamente nada. Y lo digo porque este grupo municipal va a defender siempre la vida y creo que realmente no es que estén corriendo la vida a peligro de los bomberos, que no lo sé porque no soy médico, pero lo que sí que sé y estoy convencida que estarían dispuestos a perderla porque ya en su trabajo y en su día a día son capaces de perderla y de hecho muchos bomberos la pierden por defendernos a todos los demás. Así que si hay que defenderles, aunque sea cinco minutos en el pleno del debate del Estado de la Ciudad, este grupo municipal lo está haciendo llevando como única propuesta que se solucione la situación de estas dos personas. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el grupo municipal de Más Madrid, señor Martín, cuando desee. Sí, buenos días. Digo, buenas tardes a todos y a todas. En el día de hoy, Más Madrid Leganés va a presentar propuestas en tres ámbitos que para nosotros y nosotras son fundamentales para entender una nueva ciudad. Estos ámbitos tienen que ver con la transición ecológica, el feminismo y la vivienda, es decir, los ámbitos necesarios para hacer de Leganés un lugar para vivir mejor. Los episodios de calor extremo son cada vez más habituales. Dentro de muy pocas fechas vamos a comprobar en nuestras propias carnes sus efectos debido a las altas temperaturas. Si no preparamos Leganés para combatir los efectos del cambio climático, nos veremos obligados a recluirnos en nuestros hogares cada vez que necesitemos refrescarnos o no morirnos por culpa de un golpe de calor. En este sentido, nuestras propuestas de transición ecológica van encaminadas a que Leganés sea más verde, más sostenible y más habitable. Por tanto, hay que elaborar un plan de arbolado municipal que nos ofrezca un listado detallado del estado de nuestros árboles para su correcto mantenimiento y adecuación, una red de refugios climáticos que transforme nuestro uso urbano en una herramienta para combatir las temperaturas más extremas y, por supuesto, un plan de movilidad urbana sostenible que capte las nuevas formas de trasladarse nuestra sociedad actual. Nuestro grupo municipal apuesta por una ciudad más libre, más igualitaria y más diversa. Hay que dar respuesta al amplio consenso social que ha logrado aglutinar en los últimos años el movimiento feminista en defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Los datos de violencia de género son escalofriantes y lo son todavía peores si hablamos de feminicidios o de delitos de odio contra las personas LGTBI. No podemos vivir ajenos a esta realidad. Por tanto, proponemos y de manera urgente que se actualice el plan de igualdad para protegernos de las nuevas formas de violencia machista, que el área de igualdad tenga los recursos necesarios para atender a todas las personas posibles. La creación de entornos seguros y libres de discriminación para prevenir la LGBTfobia y la promoción de protocolos contra las violencias de género para la concienciación y atención prioritaria de las víctimas. El desarrollo de talleres dirigidos a erradicar la violencia de género en el ámbito educativo, poniendo un foco en la educación afectivo-sexual y, por supuesto, la implementación del uso del lenguaje inclusivo en todos los formatos comunicativos del ayuntamiento. Por otra parte, la situación del precio de la vivienda es insostenible. El modelo de vivienda que cambezan Ayuso y Recuenco lo único que ha conseguido es que el precio medido del alquiler haya aumentado un 62% en la Comunidad de Madrid durante los últimos diez años. En Sule debe ser la herramienta que garantice los derechos de accesibilidad a la vivienda de las y los leganenses y no el patio de recreo de los partidos políticos. Hay que seguir el modelo de Viena, donde el 75% de sus ciudadanos viven alquiler de viviendas públicas o de cooperativas a un precio asequible. Es un modelo que lleva más de cien años en construcción y que hoy disfrutan sus ciudadanos. Cuanto antes empecemos en Leganés, antes lo lograremos. Nuestra propuesta es en materia de vivienda para que Leganés provea de soluciones al problema de su acceso. Es urgente y es necesario que se declare este municipio como zona residencial tensionada para poner fin a los precios abusivos del mercado. La creación de un observatorio de vivienda que nos diga cuál es la situación real del municipio y la puesta en marcha de una mesa de vivienda que recoja las sensibilidades de todos los actores implicados en la problemática. Transición ecológica, feminismo y vivienda asequible es lo que quiere más Madrid para Leganés y seguiremos insistiendo hasta que nos hagan realidad para poder mejorar la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Martín. A continuación, por Unión por Leganés, señor Delgado. SEÑOR DELGADO. SEÑOR DELGADO. Gracias. Muy buenas tardes. Desde Unión por Leganés hemos presentado tres propuestas de resolución. Todas las tienen a su disposición los diferentes grupos políticos y concejales, con lo que vamos a hacer un resumen de cada una de ellas. En primer lugar, en vista de la reunión que se va a celebrar el 19 de junio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, entendíamos que era muy bonito y muy necesario y muy eficaz que hubiera una voz unánime al respecto y pedimos a este Pleno, a este Ayuntamiento y a través de la Cámara que nos representa a todos el apoyo para que se traslada al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana las actuaciones de soterramiento de la línea C5, mayores inversiones para las remodelaciones de las estaciones de cercanías de nuestra ciudad y la cesión del espacio llamado Embarcadero Militar de San Icasio. La segunda resolución iría encaminada a solicitar a la Comunidad de Madrid, a la creación en Leganés de un segundo centro para la detección de discapacidad en enadas tempranas, ya que puede resultar fundamental para dar respuesta eficaz en tiempos razonablemente cortos y así intentar paliar y tratar todo tipo de discapacidad, ya que existe solamente un centro de estas características en toda la región. Yo creo que sería una magnífica iniciativa para nuestra ciudad contar con este centro, que sería el segundo en toda la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de un centro regional de coordinación y valoración infantil, también conocido por sus siglas CRECOVI. Y, por último, la propuesta de resolución de unión por Leganés sería trasladar a la Comunidad de Madrid y a su Dirección General de Patrimonio Cultural. Es un aspecto que se ha traído en numerosas ocasiones al Pleno por diferentes grupos políticos. Hemos mostrado preocupación por la situación de la ermita de Polbaranca. Pues, en este caso, queremos, a través de esta propuesta de resolución y con la mayor unanimidad posible, ojalá sea así, para que tanto la Comunidad de Madrid como la Dirección General de Patrimonio Cultural inicie los trámites pertinentes y se dote de la partida presupuestaria necesaria para, junto a la colaboración que se pueda prestar desde el consistorio, poner en marcha la mayor brevedad los trabajos de recuperación y restauración del lugar emblemático, cual es la Iglesia de San Pedro Apóstol, en el Parque de Polbaranca. Como bien saben, Polbaranca es el origen de nuestra propia ciudad de Leganés. Nada más, gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Municipal Socialista. Entiendo que el señor Márquez, cuando quiera. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bien, nosotros igual lo mismo, hacemos un resumen de las tres propuestas de resolución que presenta el Grupo Socialista hoy aquí. No obstante, efectivamente, los textos tienen ustedes toda la información completa. Presentamos una al objeto de garantizar al pleno y efectivo ejercicio por los concejales de su derecho de participar políticamente en la convocatoria a desarrollo del pleno como órgano supremo de representación municipal. Instar a la alcaldía para que las sesiones extraordinarias del pleno se lleven a cabo en horario de tarde a partir de las 16 horas. La segunda es, después del debate de estado de la ciudad, instar a Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Leganés, en su caso al Gobierno de la ciudad, para que hagan todo lo posible para la repertura inmediata con medios y personal de las urgencias extrahospitalarias de los centros de Pedroches, María Ángeles López y María Curí de la Fortuna. Ampliación y reforma del Hospital Severo Ochoa de Leganés, reducción de las listas de espera en la atención especializada, reducción de los tiempos de citación en los centros de atención primaria, construcción de nuevos centros de salud en atención primaria en los barrios de Solagua, Poza del Agua y Arroyo Culebro. Y, por último, la última, que trata sobre los aparcamientos. Por todo lo expuesto, realizamos la siguiente propuesta al Gobierno de la ciudad. Voy a hacer una modificación de un texto que se inicie junto con los adjudicatarios los trabajos necesarios para estudiar si estas plazas podrían pasar a ser de su propiedad, igual que el Ayuntamiento asuma el 100 % de las obras de reforma y mantenimiento de los espacios peatonales que se encuentran en las superficies de los aparcamientos, para garantizar la seguridad de peatones y propietarios. Le digo luego si quiere lo que he modificado, se lo digo, de la propuesta. Sí, si nos hace el favor, nos pasa. Si lo tiene a mano, perfecto. Gracias. 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 Bueno, aclarada la modificación que consiste principalmente en cambiar el término dilucida por estudiar y la supervisión de la última frase del primero de los puntos, pasamos y continuamos con el último de los grupos municipales. El Grupo Municipal Popular tiene la palabra señora Jiménez, cuando quiera. Gracias, presidente. Buenas tardes. Como el resto de grupos, voy a pasar a contar de manera lo más breve posible las propuestas de resolución que el Grupo Municipal Popular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento Orgánico Municipal de este ayuntamiento, presenta para su debate. En primer lugar, una propuesta de resolución en defensa de la no obligatoriedad en la imposición de la nueva tasa de basuras de la Ley 7 barra 2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular del Gobierno de Pedro Sánchez. La Ley 7 barra 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular tiene como finalidad la prevención y reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su gestión, estableciendo un marco normativo básico en esta materia en base a un principio central. Quien contamina, paga. Así, esta ley conlleva una importantísima carga impositiva, siguiendo la línea habitual de las subidas de impuestos de los gobiernos socialistas, tanto para las empresas como para los ciudadanos, ya que todos producimos residuos. El Ayuntamiento de Leganés, que ya presta este servicio sin coste alguno para los vecinos, ya que no existe, la tasa de basuras para las viviendas. Esta es la línea que ha elegido el Gobierno municipal y la que luchará por conservar con todos los medios a su alcance. Los artículos 137 y 140 de la Constitución española garantizan la autonomía de los municipios para la gestión de sus respectivos intereses. Sus competencias, entre las que se encuentra la recogida de residuos, un principio fundamental que está siendo gravemente dañado por el Gobierno de la Nación. Por todo ello, el Partido Popular propone llevar a cabo la siguiente resolución, instar al Gobierno de la Nación a no obligar a los ciudadanos a pagar la nueva tasa de basuras mediante la modificación de lo establecido al respecto de su ley 7 barra 2022 de residuos y suelos contaminados por una economía circular, respetando el principio fundamental de las Administraciones locales, su autonomía y a los vecinos de Leganés. En segundo lugar, presentamos una propuesta de resolución para impulsar el talento y fomentar el empleo en Leganés, porque la capacidad de Leganés para ofrecer a nuestros vecinos oportunidades de formación, empleo y una alta calidad de vida es fundamental para su desarrollo. Leganés, con centros educativos de excelencia y un entorno empresarial en crecimiento, se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer a sus ciudadanos estas oportunidades. Vivir, formarse y trabajar en nuestra ciudad contribuye significativamente a la mejora de la calidad de vida. La reducción de los tiempos de desplazamiento permite disponer de más tiempo libre para dedicarse a las familias, al ocio, al deporte o al desarrollo personal. Esta propuesta de resolución expone los motivos que subrayan la importancia de la formación y su relación vital con el tejido empresarial, que continuamente demanda profesionales cualificados. El clúster de inteligencia artificial ubicado en Leganés se presenta como un componente estratégico clave al agrupar empresas e instituciones educativas, como la Universidad Carlos III, o facilitando un entorno colaborativo ideal para la innovación y el desarrollo tecnológico. También los centros de formación profesional y la Universidad Carlos III tienen capacidad para adaptar sus currículos para satisfacer las demandas específicas del mercado laboral. En definitiva, formarse, trabajar y vivir en Leganés ofrece numerosos beneficios tanto para los vecinos como para la ciudad en su conjunto. Por todo ello, desde el Partido Popular proponemos llevar a cabo la asignación de recursos necesarios para establecer a Leganés como epicentro de excelencia educativa, promoviendo un ecosistema empresarial robusto, especialmente en la industria tecnológica, con el objetivo de enriquecer la calidad de vida y multiplicar las oportunidades para nuestros vecinos. Y, en tercer lugar, presentamos una propuesta para trabajar en un nuevo proyecto de ciudad para Leganés, porque la población de Leganés es una población dinámica, activa, en la que encontramos magníficos profesionales, artistas de renombre, deportistas reconocidos, emprendedores, empresarios de alto nivel y colectivos socioculturales de toda índole con una intensa actividad y aportación a nuestra ciudad. Por eso es el momento de transformar Leganés en una ciudad más avanzada, moderna y abierta al exterior. En definitiva, para crear con los ciudadanos una ciudad líder, que es la que se merecen. Es necesario, por esto, abrir Leganés a las nuevas actividades económicas, aprovechar nuestro posicionamiento geográfico junto a la capital y posicionar nuestro municipio como un verdadero referente por su capacidad de innovación. Asimismo, es necesario conseguir una ciudad más sostenible e importantes mejoras en el ámbito de la movilidad. Y para ello es imprescindible en el desarrollo de este nuevo modelo de ciudad la colaboración público-privada también, así como la implicación de las entidades de Leganés que pueden ayudarnos a detectar las necesidades, problemas y soluciones en el desarrollo del Leganés del futuro. Por todo ello, presentamos la siguiente propuesta de resolución. Establecer un cauce para el diseño de un nuevo modelo de ciudad que atienda ya no solo la edificación, sino también a la mejora del consumo energético, infraestructuras, a la movilidad, al crecimiento económico y al aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Todo ello mediante la colaboración público-privada y con la participación de entidades sociales, culturales, deportivas y vecinales de Leganés. Muchas gracias, señor Jiménez, aunque lamento que no se le haya prestado la más mínima atención como se ha prestado al resto de portavoces de los demás grupos políticos. Lo lamento. Bien, se inicia ahora un turno de un minuto y medio por cada uno de los portavoces para fijar las posiciones de voto, rogando que se preste atención a aquellos grupos que estén interviniendo en cada momento. Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Señora Pulido. Gracias, señor presidente. Pues la posición de voto del grupo municipal Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde en el pleno de hoy del Estado de la Ciudad es, en cuanto al tema de los bomberos que ha presentado Vox a favor, porque carece absolutamente de contenido político, es una cuestión de humanidad y debe de ser resuelta lo antes posible. Respecto a las tres propuestas de Más Madrid, votaremos también a favor. Respecto a las propuestas del grupo ULEJ, vamos a votar en contra, excepto en la del tema de discapacidad, que votaremos abstención. Respecto a las propuestas del Partido Popular, vamos a votar todas en contra, porque me gustaría poder votar otra cosa en el tema del modelo de ciudad, pero creo que la participación ciudadana, bueno, creo no, estoy en lo cierto, de que la participación ciudadana con los agentes sociales es necesaria para poder hablar del modelo de ciudad. Respecto a las mociones del PSOE, me gustaría proponer de aquí al Partido Socialista, si pudiese eliminar el punto primero, para poder votar una abstención en vez de en contra de la propuesta respecto al tema de los aparcamientos. Y, por el otro lado, de las otras dos propuestas, tanto de sanidad como los plenos extraordinarios, votaríamos a favor. Muchas gracias. Pasamos ahora al Grupo Municipal Vox. Sí, muchas gracias. Pues desde el Grupo Municipal Vox no vamos a entrar a valorar ninguna de las propuestas que se han presentado en este pleno, debido a que creemos que lo más importante es la situación de los bomberos, por lo cual nos abstendremos en todas las mociones. Muchas gracias. Por Más Madrid. Sí, desde Más Madrid, desde luego que apoyaremos la propuesta de Vox respecto a la situación de los bomberos. Respecto a las mociones del Partido Popular, la verdad es que de la tasa de basuras sobra decir que vamos a votar que no, porque es evidente que tenemos posiciones encontradas respecto a lo que se trata de hablar de residuos. Respecto a su proyecto de ciudad, pues en el momento en el que nos hablan de las colaboraciones públicas o privadas, pues entendemos que tiene nuestra negativa. Por otra parte, en cuanto al proyecto de talento y empleo también del propio Partido Popular, igualmente hablar de excelencia educativa cuando tenemos serios problemas en todos los niveles de la educación, pues la falta de inversión del propio Partido Popular, pues votaremos en contra. Respecto al Partido Socialista, desde luego que votaremos que sí a la sanidad pública, porque no puede ser de otra manera teniendo una ministra como tenemos que defiende un modelo universal de calidad de nuestra sanidad pública. Respecto a los aparcamientos, coincido también con la portavoz de Podemos, que si se retira el primer punto, pues que contará con nuestra abstención. Respecto a la realización de los plenos por la tarde, pues igualmente contará con nuestra abstención. Respecto a Unión por Leganés, la propuesta sobre cercanías va a tener nuestra negativa. Sobre la propuesta de petición de un segundo centro de atención primaria, de atención temprana, contará con nuestra abstención. Respecto a las ruinas de la ermita de Polvoranca, contará con nuestra negativa. Respecto a las propuestas de Podemos, en la referente sea de eficiencia energética, votaremos que sí. Y respecto al parque de vivienda en alquiler, votaremos que sí. Gracias. Muchas gracias por Unión por Leganés, señor Rodelgado. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues el posicionamiento de voto de Unión por Leganés a diferentes propuestas de los grupos políticos. Empezamos por Podemos y Izquierda Unida, Alianza Verde. Nuestro voto favorable a la propuesta relacionada con accesibilidad y eficiencia energética y nuestra abstención en la relativa a vivienda. En cuanto a vos, la propuesta respecto a lo de los bomberos, vamos a votar a favor. De hecho, este ayuntamiento, este Gobierno está haciendo todo lo posible al respecto. En cuanto a las propuestas de Mamadiz, a las tres nos vamos a abstener. A las propuestas del Partido Socialista, nos vamos a abstener a la de Sanidad. Podríamos votar sin ningún problema a favor a lo que es la parte de acuerdo, pero como no pueden evitar el insulto y la falacia, pues no podemos votarlo a favor. Por lo tanto, nos abstendremos. En cuanto a los plenos extraordinarios, vamos a votar en contra. No tuvo ningún problema el Partido Socialista en celebrar más de 20 sesiones por la mañana de plenos extraordinarios cuando ellos gobernaban. Y sobre la superficie de garaje también vamos a votar en contra, porque va en línea absolutamente distorsionada lo que se está trabajando en las mesas y en las juntas de distrito. Me sorprende que el Partido Socialista diga a los vecinos que está de acuerdo con lo que se está trabajando y con la línea de subvenciones y ahora se descuelgue con esta propuesta que nada tiene que ver con lo que llevamos meses trabajando el conjunto del Ayuntamiento. En cuanto a las tres propuestas del Partido Popular, votaremos las tres a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señor Márquez, pidiéndole que aclare la petición que le han hecho tanto Más Madrid como Podemos. Gracias, presidente. Pero quería comenzar pidiendo disculpas, es decir, porque efectivamente estaba hablando una compañera de este salón y le he interrumpido o la he molestado al estar hablando. Estaba haciendo una cosa importante y no podía no poderme levantar. Era algo que tenía que hacer de pie. Entonces le pido disculpas también a la señora concejala. Comienzo. La propuesta de Vox, la única que queda encima de la mesa, estaríamos de acuerdo y votaríamos a favor. Las propuestas de Podemos y Izquierda Unida, estaríamos de acuerdo con las dos propuestas y votaríamos a favor. Las propuestas de ULEJ, a la primera, la de la ermita polvoranca, votaríamos que no. A la propuesta de 0,6 años, votaríamos que sí. A la propuesta de cercanías, votaríamos que no. En el caso de Partido Popular, en este caso, votaríamos que no a las tres propuestas que se presentan. Y en el caso de la propuesta de resolución del Grupo Municipal Más Madrid, votaríamos a favor de las tres propuestas que presentan. Y acepto retirar el párrafo segundo del documento que ha presentado este Grupo Municipal para la cuestión de los aparcamientos. Gracias. Bien, pues establecidas cada una de las propuestas de resolución y manifestado al sentido del voto, vamos a proceder a la votación de cada una de las propuestas de resolución por grupo político, pero diferenciando cada una de ellas. Ah, pero intervía en el Partido Popular. Me había olvidado de él. Sea Jiménez, disculpe, adelante. Gracias. En cuanto a las propuestas de Podemos, la relativa a mejorar la accesibilidad y eficiencia energética de los edificios, votaremos a favor sobre las 20 viviendas anuales para creación de parque público de vivienda. Nos vamos a abstener. Todavía seguimos trabajando en mejorar el parque de vivienda pública actual, que se dejó sin financiar. En cuanto a las propuestas de Vox, por supuesto, votaremos a favor de solucionar la situación de los bomberos, de Rubén y de Charly. No hemos dejado de estar en ello. En cuanto a las propuestas de Más Madrid, nos abstendremos en las tres, por un Leganes verde, sostenible y habitable, a pesar de que, cuando hemos traído a este pleno propuestas en la mejora de zonas verdes, ustedes se han negado a ellas. En cuanto a la vivienda, bueno, estamos trabajando en un modelo de ciudad que abarca muchos sentidos, en el que contamos, por supuesto, con su participación. Y en cuanto a una ciudad más igualitaria y diversa, sobran los motivos a día de hoy. Pero, por favor, también les pido que hagan el favor de no cuestionar la profesionalidad de los trabajadores municipales, porque están perfectamente formados y en constante formación por iniciativa propia. Sí, les saluden en el último de sus acuerdos. En cuanto a las propuestas del Grupo Municipal ULEG, las votaremos las tres favorables, tanto la de Polo Branca como la atención temprana de 0 a 6 años y la propuesta de mejora de cercanías al ministerio. Y en cuanto a las propuestas del Partido Socialista, la relativa a la sanidad nos vamos a abstener. A pesar de sus descalificaciones al Gobierno regional y a nuestro Grupo Municipal, nos abstendremos. En cuanto a los plenos extraordinarios, votaremos en contra. Los plenos a día de hoy se convocan conforme a la ley vigente. Y en cuanto a las plazas de aparcamiento, votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora ya sí, vamos a proceder a la votación de las propuestas de resolución. Comenzando por las de Podemos y Izquierda Unida, Alianza Verde, según el orden de presentación en registro. Comenzando por la 467, que sería la adquisición de 20 viviendas anuales para la creación de un parque público de vivienda social y destinarlas en alquiler social y destinarlas en alquiler social. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada. A continuación, la 468, que es la relativa a ayudas para mejorar la accesibilidad, conservación y eficiencia energética en edificios de nuestra ciudad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 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 ¿Abstenciones, Vox? ¿Y en contra? ¿Y en contra? Nadie. ¿Todos a favor? Menos dos abstenciones de Vox. Pasamos ahora a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Municipal Vox. Han sido retiradas tanto la 487 como la 488. Pasamos, entonces, a la votación de la 489. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Entramos ahora a las propuestas de resolución del Grupo Municipal Más Madrid-Leganés. Comenzando por la relativa a la petición por un Leganés verde, sostenible y habitable para el Pleno. O sea, la propuesta por un Leganés verde, sostenible y habitable. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos a la 497, por una ciudad más libre, igualitaria y diversa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Y, por último, respecto a Más Madrid-Leganés, la relativa a que Leganés necesita dar solución al problema de la vivienda, que es la 498. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda igualmente aprobada. Pasamos a las propuestas de resolución de Unión por Leganés. Comenzando por la 490. Propuesta de resolución del Grupo Municipal Unión-Leganés para solicitar a la Comunidad de Madrid toda la implicación necesaria en aras a colaborar de manera decisiva en la restauración de la ermita de polvoranca. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sí, porque falta un concejal. Pues, habiendo empate, entiendo que sometemos a una segunda votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues, pues, queda aprobada con el voto de calidad de la presidencia. La siguiente es la 491. Para instar a la Comunidad de Madrid para que se ponga en marcha en el municipio un centro de atención temprana de discapacidad para niños de 0 a 6 años. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? El PSOE ha votado a favor. ¿Abstenciones? Vox, Madrid-Leganés, Unidas-Podemos. La siguiente es la propuesta de resolución para el apoyo y la promoción de acciones conjuntas para solicitar desde el Ayuntamiento de Leganés al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana las actuaciones necesarias para la mejora del servicio de cercanías en nuestra ciudad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vuelve a producirse un empate, con lo cual se repite la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con el voto de calidad del presidente. A continuación, vamos a someter a votación las propuestas de resolución del Grupo Municipal Socialista. Igualmente, por orden de presentación, como no han sido tituladas como tal, pero sí he captado el mensaje, si me lo permiten, lo hago de esa manera. La primera de ellas es la referida a sanidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. A continuación, vemos la relativa o votamos la relativa al régimen de sesiones plenarias, con el número 485. ¿Votos a favor? ¿485, la relativa al régimen de sesiones plenarias? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se produce un empate. Perdón, ¿abstención? Ah, perdón, perdón. Pues entonces, queda rechazada. La última del Grupo Municipal Socialista es la relativa a los aparcamientos públicos, con el número 486. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Perdón? Sí, sí, claro, con la corrección, por supuesto. Pues queda igualmente rechazada. Pasamos ahora a las relativas a las presentadas por el Grupo Municipal Popular. La primera de ellas es la relativa a la defensa de la no obligatoriedad en la imposición de la nueva tasa de basuras de la Ley 7.2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En este caso, sí, se produce nuevamente empate, con lo cual procedemos a su nueva votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por el voto de calidad de la Presidencia. La segunda de las proposiciones del Grupo Popular es la propuesta de resolución del Grupo Municipal Popular para trabajar en un nuevo proyecto de ciudad para Leganes. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se ha habido empate, se repite la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con el voto de calidad de la Presidencia. Y la última de las propuestas de resolución es para impulsar el talento y fomentar el empleo en Leganes. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Habiendo empate, se repite la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con el voto de calidad de la Presidencia. Pues habiendo visto todas las proposiciones de resolución, llegamos al final de esta sesión plenaria del Estado de la Ciudad. Se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.